...que viene aconteciendo en el gobierno regional de Moquegua. Recuerde usted que en el mes de diciembre del 2018, a través de un decreto supremo, se declaró el estado de emergencia en algunos distritos de nuestra región. Luego de ello, a consecuencia de las precipitaciones pluviales del mes de enero y febrero del presente año, se amplió el estado de emergencia a otros distritos más, llegando hasta el mes de agosto aproximadamente. Pero lo que nos llama la atención es que hasta el día de hoy no se están instalando o no se han cumplido con la instalación de 283 módulos de vivienda a favor de damnificados de los distritos de Pukina, de Carumas, de Zamegua, de Pacocha, de Matalaque, de Chojata y otros distritos más, en los cuales se tiene que atender, vuelvo a reiterar, a 283 familias. Esto no como consecuencia del volcán Uvinas, que es otra emergencia en la que nosotros nos encontramos inmersos en la región Moquegua. Si no a consecuencia de las precipitaciones pluviales del mes de enero y febrero del presente año. Mire, han transcurrido prácticamente nueve meses desde que ha ocurrido esa emergencia a nivel de toda la región Moquegua. Y hasta el día de hoy, la gestión del señor Zenón Cuevas Párez no ha cumplido con instalar estos 283 módulos de vivienda para 283 familias que han sido afectadas en el mes de febrero. Y esta situación preocupa porque, evidentemente, creo yo, no existe la atención oportuna por parte del gobierno regional de Moquegua, no existe la intervención como debe de darse, y no se están cumpliendo las funciones, y principalmente no se están atendiendo las familias que han sido damnificadas en el mes de febrero, y ya estamos prácticamente ingresando al mes de noviembre y no se ve la mano del gobierno regional de Moquegua. Claro, en todo caso, prácticamente esas familias han quedado desamparadas. Se ha concentrado demasiado el COER hasta el momento de la emergencia del volcán. ¿Qué podría decir sobre esto? Mire, yo no quiero ingresar a este tipo de disputas o determinar cuál emergencia ha sido mejor atendida o más importante, en todo caso. Lo que sí yo estoy reclamando es que aquí hay una omisión de actos funcionales. Entonces, creo yo que los trabajadores del COER no están trabajando de manera oportuna, de manera acertada y de manera acelerada para atender la emergencia que se vivió, vuelvo a reiterar, en el mes de febrero del presente año. Estamos hablando de prácticamente nueve meses que han transcurrido y que hasta la fecha el gobierno regional de Moquegua no interviene en una situación tan importante y elemental como es poderle otorgar una vivienda, un cobijo a las familias para que no sean afectadas. Prácticamente estamos a dos o tres meses más de las nuevas lluvias del año 2020, si es que no se adelantan de repente en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, como en algunos años ha ocurrido. Y nuevamente estas familias, estas 283 familias, están desprotegidas, están a la intemperie y prácticamente están todavía esperando la intervención del gobierno regional de Moquegua. Y esto es muy lamentable, estimados amigos, porque considero particularmente de que aquí no existe la intención ni la intervención del gobierno regional de Moquegua para poder atender las emergencias en nuestra región. Según el informe que usted ha hecho, ¿en qué situación se encuentran? Es decir, ¿ni siquiera se tiene pensado una fecha para entregar estos módulos o simplemente todavía no existe este informe? Mire, en el 18 de julio del presente año, llega un documento dirigido al gerente regional de vivienda, al arquitecto Gelber Gerardo Galván Ceballos, en el cual el director de programas y proyectos en vivienda del Ministerio de Vivienda y Construcción, le señala que para ser trasladados estos 283 módulos para que los puedan entregar, los puedan donar por parte del Ministerio de Vivienda, se necesita que se declare en situación de emergencia la región Moquegua. El 21 de junio, el 21 de junio, mire usted, hace 5 o 6 meses atrás, la Plataforma Regional de Defensa Civil acordó por unanimidad declarar la situación de emergencia. Hasta la fecha, el gobernador regional, el profesor Zenón Gregorio Cuevas Párez, no determina o no declara en situación de emergencia para temas netamente administrativos. Y yo me voy a referir al informe legal número 172 emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en el cual señala claramente lo siguiente, que por considerarse que la situación de emergencia por ser una disposición interna con efectos extensivos a la región debería ser declarada por medio del Consejo Regional. Sin embargo, dice, al no ser este un acto restrictivo, también puede ser declarado por el gobernador regional, hecho que debe ser merituado por el mismo presidente regional. Hasta el momento.